Además fue el segundo de Marcelo Santoni como entrenador, ¿no? El segundo. El segundo partido que dirige Albert de Cabralense, allí en su estadio, donde recibe a Universitario. Arrancó también el conjunto de Marcelo Santoni, que estaba muy confiado, no solamente el chero, sino los jugadores del conjunto cabralense. Siempre arriba en los resultados. Claro, claro. Uno a cero se pone en ventaja y después se termina dos a uno y obviamente lo revierte Universitario para cerrar la victoria tres a dos. Pero en las jugadas uno lo ve allí arrancando mejor a Universitario. Hasta que llegue, mucho viento todavía, ¿no? Hasta que llegue a esta jugada, a esta ocasión, de gol, que la termina salvando allí la defensa. Lucas Damiéndiz que la mete al área. Dos cabezas en el área, llega a hacer gol. Bueno, así no llegó el segundo, ¿no? Fue uno. Buena reacción del arquero Universitario. Nuevamente tirándose al piso. Fuerte de hielo. Viene el tiro. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo para que Franco Santoni cante la apertura del marcador! ¡Muy buen gol! ¡Tú parás, Palacio! ¡Muy buen gol! Y allí está el festejo de Franco. Aparte, el viento que había, a ver cómo lo fue llevando también, ¿no? Sí, subida el viento un poco. Ahí ataca Universitario y quiere llegar al empate. En ese partido que se jugó el lunes cerrando la séptima fecha, vuelve a intentar Rivadavia el tiro de esquina. Miren cómo se va cerrando la pelota, ¿no? El viento. Para como ayudan un poquito los árboles. Sí. Los árboles ayudan mucho. Mucho viento. Ahí está el empate de Diego Vicario. Para poner Rivadavia 1, Universitario 1. Jugador que pasó por Alumni, Palestina, ¿no? ¿Vicario? El viejito sí, sí, sí. Bueno, Diego fue uno de los que jugó el ascenso de Alumni que logró conseguir el ascenso junto a Matías Barullo. Después fue en Palestina. Claro, después fue Ricardo Gutiérrez y ahora en la Universidad. Buen jugador, ¿no? Jugador de ida y vuelta permanente, ¿no? Aquí finaliza el primer tiempo, 1-1. Claro que tiene un muy buen plantel Rivadavia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es una racha que le ha tocado, que está viviendo. Allí está que no puede hacerse pie en la ofensiva Universitario para terminar la jugada. Vuelve Rivadavia del ataque. ¿Ruso tuvo algún problema, Mauricio? ¿Ruso? ¿Salió? Es penal, es penal. Es penal. Y Luka Damiani lo cambia por gol. Abajo, eh. Bien pateado, ¿no? Imposible llegar. Bien pateado. Muy bien pateado. Quiere atajar el cuero Mancilla, ¿no? Allí va el centro. Recordá que Universitario había jugado el jueves, ¿no? Completando la fecha número 6, ante Esportivo Playosa, Victoria 2-0. Y aquí estaba perdiendo 2-1. Y era el 3-1 ahí, ¿eh? Y ahí mano. Y ahí termina siendo mano. Penal. Claro, mano. Claro, mano. Hasta aquí los penales fueron, ¿no? Tira el brazo. No hay discusión. Tira el brazo. Y Matías Barbudo que lo cambia por gol. Y pone en igualdad de condiciones el partido, 2-2. Hablando el lunes con José Dito Bernador, el entrenador universitario, le pregunto. Y bueno, ahora encima tenés un delantero. Bueno, de hecho, por suerte los delanteros están marcando universitarios, ¿no? Rodrigo Liendo, Matías Barbudo, Diego Marín, que es el autor del tercer gol. Quedar, sí, por definitiva. Ahí vemos la jugada. Muy buen momento atravesando los jugadores de la delantera, de la ofensiva. Si no es uno, es otro, pero siempre están atentos. Y le digo de Matías Barbudo, pero ahora cómo hacés para sacarlo cuando hizo 4 goles con la selección. Yo quiero que lo haga acá. Eres jugador de acá, me dicen. No, pero... ¿Rinde igual o no? ¿Usted qué dice? Según, ¿no? Según la confianza que le dé el técnico, ¿no? Yo creo que por ahí creo que ha habido partido Matías que ha llevado en el banco, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba jugando suplente. Claro, ahora está jugando más retrasado, ¿no? La confianza que le dé del técnico, ¿no? Yo creo que en la selección Alberto... Viene Colomancilla ahí con la pelota. Alberto creo que siempre le dio la titular, ¿no? Jugó siempre la selección titular. Sí, sí, sí. En la selección siempre titular. Es la confianza, ¿no? Buen partido de Colomancilla, ¿no? De Pablito. Pero no deja de ser un delantero muy importante, Matías. No, no. Ha tenido, creo que en el primer torneo, un torneo bárbaro. Sí, sí. No, 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 no.